Estamos hablando, vamos más bien a platicar. Charly, ¿ya compraste casa? Este, no es asando. Pero, ¿y qué onda con los créditos? Con los créditos. Bueno, yo no te puedo decir, pero sí con nosotros está Daniel Urias, que nos vas a decir qué onda, hermano. Primero que nada, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué onda con los créditos hipotecarios? Más bien, ¿qué es un crédito hipotecario? Porque no sabemos y luego nos aventamos con... Empecemos por definir qué es el crédito hipotecario. Es el crédito que te va a permitir tener una vivienda y te van a prestar una lana para que compres tu casa. Evidentemente, no te van a dar el 100% de lo que cuesta la vivienda. Tú deberás de juntar una parte que esto es lo que se le conoce como enganche. Pero hay algo súper importante que tenemos que conocer de este tema que tiene que ver con el crédito Infonavit. Muchísimas de las personas que son asalariadas, que tienen prestaciones de seguridad social, incluye la parte de Infonavit. ¿Qué pasa? El Infonavit suena muy atractivo porque de repente empiezas, como dicen, con pagos chiquitos. Pero resulta que es un crédito que va creciendo año con año. Es decir, cada año, conforme crecen los precios de las cosas, es decir, la inflación, el pago del crédito Infonavit se incrementa a la mensualidad. Oye, perdón, Infonavit y Foviste, ¿es exactamente lo mismo? No, Foviste funciona para los trabajadores del Estado, Infonavit es para quienes cotizan a un esquema de seguridad social, que es el IMSS. A ver, vamos a aterrizarlo. Yo quiero comprar una casa y yo tengo Infonavit. Entonces digo, ¿qué hago? ¿Utilizo el crédito que me ofrece el banco, que ahorita nos dirás porque hay varios de ellos, o me voy con mi crédito Infonavit? El crédito Infonavit quiere decir que si tengo que pagar una moneda este año, a lo mejor el año que entra tengo que pagar dos monedas y se va elevando tres monedas. Así es. ¿Y esto cómo lo saben o cómo lo adhieren? Pero es una montaña que va creciendo y luego... Exactamente. Y ahorita hay muchísimos casos en México quienes nos están viendo, seguramente y tristemente quizá estén pasando por esto. Imagínate que hay personas que sacan un crédito de 400 mil pesos, no sé, hace cinco o seis años. Hoy deben un millón doscientos mil, un millón y medio de pesos. Pero esto salió peor el caldo que las abóndigas. Totalmente peor. ¿Cómo saben cómo protegense? Lo primero, y es una gran recomendación que les podemos hacer, hay que tener un crédito hipotecario, idealmente bancario, que sea en pesos a tasa fija. ¿Qué significa esto? Que no va a crecer tu mensualidad. Luego, algo también importante, quienes nos están viendo y ya están bien atorados ahorita con el crédito Infonavit, es importante que consideren y que sepan que sí pueden cambiar su crédito, que está en veces salarios mínimos, se llama esto. O sea, cada vez que crecía el salario mínimo, crecía la mensualidad. Ahora crece con otra unidad de medición. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo este problema, que mi crédito, en lugar de bajar, ha subido de monto mi deuda, entonces yo me puedo cambiar al banco. Ojo ahí, quienes nos están viendo, necesitan que su crédito sea al menos de trescientos mil pesos y que lleven doce meses sin dejar de pagar. Exacto, puntualmente pagando. Pueden ver esta posibilidad, acérquense a diferentes opciones de banco y chéquenlo. Entonces, si se siente alguien ahorcado porque el Infonavit ya se ha salido de tu rango, puedes tú, si has estado pagando el último año, acercarte a una institución bancaria y decirle, ayúdenme, porfa, rescaten este crédito y vas a pedir una tasa fija, ya dijiste. Es correcto. Una tasa fija quiere decir que no te va a aumentar. Y en pesos. Muy cañón. Ahora, no todo es negativo. En el Infonavit hay que conocer algo que es súper interesante y que puede ayudar muchísimo a las personas, ahí sí, que se llama apoyo Infonavit. Esta modalidad, ¿qué permite hacer? Yo saco mi crédito hipotecario en el banco completamente y le pido al Infonavit que todo el dinero que me van descontando mi patrón. Ojo ahí, el Infonavit, ¿qué es lo que hace? Se me descuenta 5% de mi salario y lo va guardando en automático, lo va guardando en una cuenta. ¿Con intereses? No, este es, digamos, es un ahorro que se va generando. Un cochinito. Un cochinito. Entonces, mi patrón me va quitando esa lana, se va yendo eso al Infonavit. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo pido apoyo Infonavit, que no es lo mismo que pedirle el crédito al Infonavit, yo voy al banco, saco mi crédito hipotecario y entonces el dinero que se le da a mi cuenta del Infonavit se va a empezar a ir a pagar el crédito hipotecario. Ah, bueno, eso está mejor. Oye, yo una pregunta, ¿qué pasa si me quedo sin trabajo? O sea, yo voy, saco mi crédito, empiezo a pagar dos, tres, un año si quieres y de pronto me dan el cuello. En el caso del Infonavit, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo dejo de cotizar al IMSS, que es al que está vinculado Infonavit, entonces ahí hay una mala noticia porque la mensualidad, el porcentaje de lo que me descuenten va a incrementarse. ¿Pero si no tengo con qué pagar? Ah, pues ahí lo lamentamos mucho. Lo que se puede hacer, y es muy triste, pero muchas veces funciona y de verdad, considérenlo en estos casos, que ya no puedo pagar. Para no caer en una situación de morosidad, lo mejor que se podría considerar es vender la casa. Oye, ¿y ahí es cuando entran los embargos? En esos casos puede funcionar de esa manera, pero hay que estar muy, muy pendientes de no caer en una situación de impago, ¿por qué? Pues las condiciones del crédito te lo va a indicar. Pero es que luego no está en nuestras manos. Se nos fue el tiempo, pero acabas de decir algo súper clave. Si tú cotizas y tienes Infonavit, en vez de pedir el crédito al Infonavit, puedes sacarlo con un banco y mete esa lana que tienes en Infonavit. Mil gracias. Es correcto. Gracias a ustedes. Gracias. Nos quedó clarísimo y ya hay que echarle ganas. Pórtense bien en la chamba. Ya estuvo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.